El cuerpo de Olivia, de solo 6 años y desaparecida junto a su hermana pequeña de un año, fue encontrado tras más de 40 días de una intensa búsqueda en la isla de Tenedife y sus alrededores. Tomás Jimeno fue a recoger a sus hijas Olivia y Ana, de 6 y 8 años de edad. Nadie sabía que ese sería el último día que se les vería con vida. El hombre tenía la custodia compartida con su exmujer, Beatriz Zimmerman, por lo que le tocaba tener tiempo con ellos, pero una vez las recogió, Jimeno le hizo saber a Beatriz que se las llevaría lejos. No tenía intención de regresarlas. Por ello, la madre inmediatamente dio aviso a las autoridades quienes iniciaron la investigación y, por supuesto, la búsqueda. Fue en la tarde de ese mismo día que el hombre zarpó desde Tenerife en el puerto de Santa Cruz con rumbo desconocido y a bordo de una lancha de su propiedad. La Guardia Civil ya lo tenía bien localizado y seguía cada uno de sus movimientos, pero de pronto desactivó el GPS. No quería dejar ningún rastro de su recorrido y se dio cuenta de que, por ese medio, podían rastrearlo. El caso pasó a ser de alto riesgo. La razón había hecho amenazas previamente a su exmujer de que no volvería a ver a las niñas y, lamentablemente, las estaba cumpliendo. Horas después de fuertes operativos de búsqueda, la lancha finalmente fue localizada. Había desembarcado. Sin embargo, no había rastros de Jimeno y mucho menos de Olivia y Ana. El tiempo era muy valioso y cada que pasaba siquiera un minuto era una posibilidad menos de encontrar a las pequeñas. Mientras todo eso se realizaba, a la casa de Beatriz llegó un misterioso paquete. Múltiples opciones del contenido de la caja pasaron por la cabeza de la mujer. No lo abras hasta la medianoche, era lo que decía un papel. Y Zimmerman así lo hizo. Fue hasta las 12 de la madrugada que se dispuso a abrir el paquete. Al interior encontró un fajo de billetes con unos cuantos miles de euros. Aparentemente, con ello, Jimeno se estaba despidiendo de su exmujer. Pero, ¿y las niñas? Era lo que se preguntaban todos. Regresando con la lancha, investigadores se hallaron con restos de sangre mismos que, al analizarlo, se descubrió eran de Tomás. La búsqueda no paró y duró cerca de 45 días. Fue ese día número 45 que se tuvo noticias después de semanas de intriga y angustia por parte de todos los familiares y seres queridos de las niñas, no solo por parte de Beatriz. Un cuerpo fue encontrado al interior de una mochila deportiva en las profundidades del mar de Tenerife. Ahora sí, no había nada más que hacer más que orar porque el cuerpo encontrado no fuera el de Ana o el de Olivia. Tristemente, luego de la autopsia correspondiente, se determinó que los restos humanos eran pertenecientes a Olivia de apenas 6 años de edad. Informes arrojaron que perdió la vida como consecuencia de un edema pulmonar agudo, es decir, una afección ocasionada por el exceso de líquido en los pulmones. No hay palabras para acompañar a Beatriz en estos momentos de terrible dolor. Esta violencia que se ejerce contra las mujeres madres para golpear donde más les duele es una cuestión de estado. Asimismo, se localizó otra mochila más pequeña, sin embargo, al interior no había nada. ¿Por qué Tomás había tomado una decisión tan precipitada? ¿Acaso ya lo tenía planeado desde un inicio? Resulta que el hombre le había sido infiel en repetidas ocasiones a su mujer, razón que la orilló a tomar la decisión de no continuar más con el matrimonio, a pesar de tener dos hijas hermosas. Ya divorciados, Beatriz trató de rehacer su vida, cosa que de ninguna forma le pareció a Jimeno, a pesar de lo que había hecho. Por tal motivo, invadido por los celos, quiso vengarse de su expareja y solo encontró la manera de hacerlo a través de las pequeñas. Es fecha que no se ha podido dar con el paradero de este hombre. Y hasta la grabación de este video, tanto él como Ana siguen desaparecidos y no hay ni el menor rastro de ellos. Una orden internacional por su detención fue emitida por los delitos agravados de homicidio y uno más por violencia de género. Sí, dos, porque se piensa que, lamentablemente dentro de la mochila donde no se logra encontrar nada, pudieron estar los restos de la menor de un año de edad. Y, aunque muchos creen que Ana sigue con vida, José Cubeiro, jefe y coordinador del equipo de expertos que maneja el robot submarino, y Ropus 2000 advirtió que las posibilidades de localizar la comida son cada vez menores. Sin embargo, con todo ello, aseguró, la seguirán buscando a pesar de lo complicado que parezca debido a la inmensidad del mar. Lo último que se supo el caso es que Beatriz había dado a luz a su tercera hija, Elsa, producto de una nueva relación. La mayoría ya da por sentado que, en el mar de Tenerife, Tomás Jimeno le quitó la vida a Olivia y Ana para después terminar con la suya. Pero, déjame saber cuál es tu opinión respecto a este caso. ¿Consideras que Ana sigue con vida o que Tomás sigue suelto por ahí? Déjame tus comentarios aquí abajo y no olvides seguirme en mi nuevo Facebook que me encuentras como Pepe Misterio Documentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!